¿Cómo es su nombre? Enrique Morales. ¿Qué está tomando? Estoy tomando café de Colombia, café colombiano. ¿Cómo se llama el café acá? El café más exquisito del mundo, el que tomamos aquí en Ibagué, es café de planadas. ¿Pero se llama tinto? Tinto, es un tinto. Ah, bien. Es decir, que el tinto es una medida. Ah, bien. ¿Cuánto se toma por día? En el día me tomo aproximadamente 16 de este tamaño, así. ¿Vive a café? Sí, vivo de café. Es decir, porque usted entiende, señor Aguilera, de que la vida del taxista no puede decirlo a desayunar a tal hora, almorzar a tal hora, comer a tal hora, sino lo que encuentre en la calle. Pero no toma frío, caliente, como venga. Como sea, como sea, frío, caliente. ¿Por qué se llama Ibagué, la capital de la música? Bueno, Ibagué se llama la capital de la música porque aparte de que yo particularmente toco guitarra y me inspiré en la música argentina para poder ser músico. En las poesías de las canciones de Sandro, Leo, Dan, Palito Ortega. ¿Acá qué hay? Hay conservatorio. Aquí tenemos el conservatorio. Universidad Conservatorio del Tolima. Bien. Tenemos el conservatorio en la formación de músicos profesionales. Tenemos el bachillerato musical de Doña Mina Melendro de Pulesio, que fue la fundadora y creadora del conservatorio de música. Para terminar esta entrevista con don Enrique, un tema. Cántese un tema. ¿Un temita? ¿Colombiano? Que vos quieras. O argentino. Que vos quieras. Que vos quieras. Te voy a cantar una canción que yo compuse. Dale. Dice así. Aquí en Ibagué hay un río que se llama Conveima. Entonces, dice así mi canción. Yo me siento muy feliz cantando y cogiendo leña para llevar al boío a orillas del río Conveima. Cuando suena la subienda, que en nuestro río no falta. Yo me voy con mi morena, mi chinos y mi atarraya. ¡Bravo! Yo me voy con mi morena, mi chinos y mi atarraya. De paso para el occidente se puede observar el río y en sus aguas cristalinas. Tienen un cauce pasivo. El río nace en el nevado, rodeado de naturaleza. Bañando tu y tico el valle y la tierra y baguereña. ¡Felicitaciones, don Enrique! Enrique. Muy bien. ¡Felicito! Tato Aguilera. Esto es una composición de Enrique Morales. Letra y música. ¡Felicito! Nunca ha sido grabada ni nada. Es inédita. Primera vez. Gracias. Primera vez. Ahí está.